Ah, bueno estamos poniendo un poquito de mantequilla aquí en el sartén para que se derrita, vamos a esperar que se derrita suficiente y después que ya está derretida vamos a poner la cebollita para que se sufría la cebollita en la mantequilla, acá estamos esperando que ya esté calientito el aceite, vamos a poner el pollo para nuestro rat.